Gracias. Y en todos los sitios de la diócesis, seguramente del país, toda una movilización de muchas personas para llevar la ceniza. Ustedes y yo que tenemos la oportunidad de recibir la ceniza celebrando la Eucaristía, eso es algo muy especial. Porque es muy importante entender que recibir la ceniza no es un gesto aislado. La recibo importantísimo que no dejamos el miércoles hoy sin la ceniza y después la vida marcha como si no tuviera ninguna referencia con esto que estamos viviendo hoy. Es todo un camino el que comenzamos hoy y ojalá todos hagamos el esfuerzo de sentir que vamos a recorrer un camino. Ojalá. Y eso pide de parte de todos conciencia. ¿Por qué estamos haciendo? Conciencia de cuál es el camino y conciencia de cuál es la meta. Miren que eso es importante en la vida. Cuando uno sabe cuál es el camino y cuando uno sabe cuál es la meta, sabe entonces cómo va a subir cada momento. Hoy en nuestra cabeza cenizas. Dentro de 40 días en nuestros pies un agua. Jesús que lava los pies. Y al finalizar el trigo santo, luz, palabra, agua bautismal y eucaristía. Una riqueza de símbolos que efectivamente nos permite descubrir la hermosura de nuestra fe. Insisto, el gesto de la recepción de la ceniza no es aislada. Yo les invito también, por favor. Dentro de unas semanas vamos a celebrar Domingo de Ramos. Tampoco hagamos del Domingo de Ramos un gesto aislado. Venimos al domingo para que nos bendigan el ramo. Y eso no tiene nada que ver con lo que ha pasado antes y con lo que va a pasar después. No perdamos el valor que tienen todos estos gestos. Hoy, nuestro país vive una situación muy compleja. Y en medio de una serie de cambios, en medio de una serie de revisiones que hay que hacer, indudablemente que sale a la luz esto. Toda una crisis de valores que tiene que ver con una crisis espiritual. Que tiene que ver también con una crisis en la cual, de manera particular, la comunidad católica, es decir, ustedes y yo, estamos invitados a plantarnos en medio de la sociedad como luz del mundo, como sal de la tierra y como fermento de renovación. Si esa es la tarea que Cristo nos dejó, porque nuestra fe lo hace posible, es decir, que en medio de la sociedad seamos luz, sal y fermento, no podemos nosotros sustraernos a esa tarea. Pero, ¿cómo es importante reconocer lo siguiente? Que ninguno podrá ser sal, luz y fermento, si no vive primero una fuerte experiencia de profundidad espiritual. Una fuerte experiencia de volver al Señor, una fuerte experiencia de potenciar al máximo la riqueza de nuestra fe, lo cual pide parte de todos nosotros gran libertad del corazón. Ahí acabo de insinuar yo tres propuestas que quiero sugerir en este instante que nos acompañen durante este tiempo de la cuaresma. Primera, entremos en lo secreto, tal y como lo dice el texto del Evangelio. Si haces limosna, que no vean los demás que estás haciendo limosna, no te publicistes. Entra en lo secreto y allá tu padre te lo recompensará. Si haces ayuno, no andes haciendo propaganda de que hoy estás ayunando, con la cara desfigurada porque estás ayunando, porque el padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Si oras, no andes publicitando que estás haciendo oración, entra en lo secreto. Miren que la imagen es supremamente importante. Es el encuentro con la propia conciencia. Miren, el ritmo de vida que llevamos, el tipo de sociedad que estamos nosotros construyendo, nos hace ser personas de muchas exterioridades. Muchas exterioridades. Muchas exterioridades. Lo que aparentamos, lo que tenemos, lo que lucimos. Que lo que luzcamos nosotros, entonces, como que nos dé brillo. Pero uno puede tener su corazón vacío. Podemos tener una cantidad de cosas que dan una cierta ostentación de bienestar, de éxito y cosas por el estilo, pero lo importante es en el fondo lo que en el corazón nosotros tenemos y en la conciencia nosotros tenemos. Y hay que hacer hoy una apuesta muy seria por ser personas de profundidad espiritual. Porque ahí es donde se juega todo. Esa expresión tan hermosa que tiene la iglesia cuando habla de la conciencia de los seres humanos, como ese sagrario íntimo donde se escucha la voz del Señor y donde especialmente los seres humanos escuchamos una voz que nos dice hace el bien y evita el mal. La fórmula básica de cualquier compromiso moral. Precisamente es eso. Si la conciencia fuera más fuerte para escuchar esa voz sagrada que nos dice sé constructor de bien y no constructor de otras cosas, es indudable que el panorama del país, que el panorama de las familias, que el panorama de las regiones sería distinto. Una apuesta por ser personas de interioridad fuerte. Porque es que ahí es donde nosotros construimos todo. Ahí decidimos. Ahí es donde uno decide matar o no matar. Ahí es donde uno decide ser fiel o ser infiel. Ahí es donde uno decide en su corazón ser justo o no. Ahí es donde uno decide en su corazón ser corrupto o ser honrado. Ahí, en la interioridad de la conciencia. Y a eso nos invita la imagen. Entra en lo interior, en el secreto, allá donde solamente el Padre te ve. Entre nosotros podemos aparentar todo lo que queramos. Y parece que hay personas que necesitan aparentar. Aparentar por lo que tienen, aparentar por la ropa que se ponen, por la marca que se ponen, vaya uno a saber por qué. Y no sé por qué necesitan aparentar como si eso le diera valor a las personas. Pero lo que es claro es que en la conciencia uno no aparenta. En la conciencia uno se encuentra con un Señor, el Señor que nos conoce como nadie nos conoce. Fue el que nos creó. Aquel que conoce perfectamente lo que hay en cada corazón. Aquel que comprende a cada persona como nadie nos comprende. Aquel que simultáneamente no podrá dirigirse hacia nosotros, sino como sólo Él lo puede hacer, dirigiéndose con las manos llenas de misericordia. Y eso acontece en la interioridad de la propia conciencia. Y digámosle tranquilamente porque eso es uno de los significados de la ceniza que nos vamos a poner en la cabeza. Cuando uno entra en su propia interioridad profunda, también uno se encuentra con su fragilidad y con su pecado. También. De las cosas más insensatas que uno podría hacer en la vida es no reconocer sus errores y no reconocer sus pecados. Miren que los seres humanos somos unos maestros impresionantes en el arte de las justificaciones. Y le encontramos una salida a todo. Nos equivocamos, pero siempre le encontramos una salida que justifica. Siempre. Y pretendemos que los demás queden contentos con nuestras explicaciones. Pero ese jueguito de explicaciones no nos satisface a nosotros mismos en la conciencia. Y mucho menos con ese juego de explicaciones embolatamos al Señor. Cuando uno encuentra su propia injusticia, su propio egoísmo, su propia dureza del corazón, la infidelidad al amor frente a los demás, la indiferencia frente al sufrimiento de otros, la suficiencia personal por la cual yo vivo lejos del Señor. Cuando uno descubre eso, uno vuelve la mirada hacia aquel que nos conoce internamente que es el Señor y que encontraremos ahí. No un dedo que nos acusa, no un rostro severo que sencillamente nos condena con solo mirarnos, sino encontraremos un mar infinito de misericordia y de compasión. Entrar en lo secreto. Ojalá hagamos durante la cuaresma ese ejercicio. No nos privemos de eso porque seguramente vamos a ganar muchas cosas en la vida importantísimas. Pero al entrar en el secreto y reconocer también que somos amados todos, no obstante esas situaciones de pecado que podemos vivir, la gran invitación es también volvernos hacia el Señor. La primera lectura de hoy del profeta Joel tiene que resonar. Todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, vuélvanse al Señor nuestro Dios porque es compasivo y misericordioso. Miren ustedes, qué bendición que a uno le puedan decir todavía tienes tiempo, qué bendición, qué duro cuando a uno le digan alguna vez se te acabó el tiempo, perdiste la oportunidad, lo que tenías por hacer ya no lo hiciste, se acabó. duro cuando uno se estrella precisamente contra las oportunidades perdidas y que el profeta sea capaz de decir todavía es tiempo y a esa expresión del profeta le hace un eco hermoso la segunda lectura que leímos hoy en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Hay un tiempo favorable y hay un día de salvación, pero el texto de Pablo continúa. Ahora es tiempo de favorable y ahora es tiempo de salvación. Miren, por alguna razón ustedes y yo estamos en esta misa aquí y vinimos para recibir la ceniza, por alguna razón. Por alguna razón hay muchas personas que hoy no se quedan sin recibir la ceniza, por alguna razón. Incluso personas que de pronto están alejadas pero hoy no lo pierden, por alguna razón que cada quien sabe en su corazón por qué lo hace. Lo que es bello es reconocer que sea cual sea la razón por la cual estamos acá, hoy si tú lo permites puede ser un tiempo de salvación en tu vida, si tú lo permites. Hoy si tú lo haces posible es un tiempo favorable donde se vuelca sobre ti la infinita misericordia del Señor. Volver a Él pero volver a Él con seriedad. No simplemente el Señor buscado por allá de vez en cuando sino volverlo la roca de nuestra vida, volverlo la fuente inagotable de nuestro diario vivir. Que no transcurra un día de tu trabajo sin que sea realizado bajo la bendición y la presencia del Señor. Que no aparezca un día de tu vida familiar que no sea construido desde el Señor desde su palabra que es luz inagotable palabra que siempre ofrece sentido palabra que siempre orienta palabra que es luz palabra que es lámpara que no que no acontezca y no pase ningún día en que no sintamos nosotros el desborde de la misericordia del Señor hacia nosotros en una de las formas más maravillosas el perdón. Miren todos necesitamos ser perdonados y todos necesitamos perdonar. Si cada quien revisa sus propias relaciones podrá encontrar desajustes podrá encontrar rupturas y podrá encontrar heridas podrá encontrar cosas que están pendientes y tarde que temprano creo todos tendremos que llegar al mismo punto. Hay relaciones que solamente se restauran viviendo la experiencia del perdón que es experiencia de misericordia. Así pues cuando nosotros nos volvemos hacia el Señor encontramos ese don maravilloso que se llama perdón porque nos conoce. Miren para qué nos ponemos la ceniza en la cabeza para qué nos ponemos eso para qué a mí me llama mucho la atención y es bello el gesto las mamás que llevan al niñito de tres mesecitos y le ponen la ceniza bueno quiere participarle a su hijo también de su propia experiencia de fe ojalá un día el niño entienda lo que significa ponerse la ceniza en la frente ojalá el niño entienda un día la frase que vamos a decir ahorita cuando nos pongamos la ceniza conviértete y cree en el evangelio pero lo que es claro es que esta vuelta a la propia conciencia para volvernos al señor sencillamente no nos conduce a nosotros a un callejón sin salida nos conduce a un torrente de misericordia que se manifiesta bajo la forma del perdón por favor el salmo 50 que se leyó y ustedes tienen la biblia en la casa ustedes tienen la biblia en su teléfono celular cuánto nos va a hacer bien que a lo largo de esta cuaresma tomemos frecuentemente ese salmo 50 el que leímos hoy aparece como salmo 50 o salmo 51 y poder decir misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa poder decir eso o poder escuchar nuevamente las palabras de la lectura de hoy en el nombre de Dios les pedimos déjense reconciliar con el Señor y mi tercera invitación en este tiempo de cuaresma además de volver sobre nuestra propia interioridad porque es que ahí es donde decidimos donde amamos donde odiamos donde vencemos los resentimientos o donde los alimentamos donde envidiamos donde somos celosos o somos generosos es ahí y además de esta vuelta al Señor que no es otra cosa sino una vuelta a su misericordia creo que ahí está otra invitación vivir una experiencia de despojo miren la palabra despojo de pronto es una palabra que no suena muy cómoda al comienzo pero a la hora de la verdad ustedes y yo podemos revisar nuestra vida y uno descubre que hay muchas cosas que a uno ya le comienzan a ser un peso y que es mejor desprenderse de ellas hay ciertas vanidades que uno tiene en la vida que a veces con el paso del tiempo se da cuenta eso ya pertenece al pasado hay un mundo de apegos que uno tiene en la vida pues y por los cuales daba todo personas que en un momento determinado para ellos es más importante la moto que la esposa es más importante el carro que los hijos y hay de que alguien toque el carro pues al hijo lo pueden maltratar pero es más importante el carro la moto una cantidad de cosas que sobran que son secundarias que no se pueden volver el centro de la vida una experiencia de despojo que no es otra cosa sino recuperar lo más hermoso que junto al don de la vida el señor nos ha regalado la libertad les recomiendo por favor tenemos 40 días para leernos el mensaje que el papa francisco escribió para esta cuaresma de este año tenemos 40 días hagamos y ahí utiliza la imagen bíblica por el desierto caminando hacia la libertad tenemos nosotros que vivir apoyados en el evangelio de hoy que habla de que habla de la limosna habla de la oración y del ayuno hecho en lo secreto pero por ahí yo creo que vale la pena enrutar la cuarisma libres frente al dinero serán solamente los multimillonarios los que tienen que ser libres frente al dinero o también los que tenemos algo también los que tienen poquito que pueden tener más libertad porque uno puede tener apegos y ambiciones y una obsesiva un obsesivo afán de acumular y acumular y acumular así como hay compradores compulsivos acumuladores compulsivos esa compulsividad puede volverse sencillamente falta de libertad y el texto nos dice cuando des limosna lo cual significa libres para ser conscientes también que es posible compartir más y que hay mucha gente que vive en pobreza que hay mucha gente que carece de todo o que carece de mucho y que es muy posible que yo le extienda una mano no para pedirle sino para ofrecerle y ese puede ser un camino cuaresmal de mayor libertad frente a toda la tentación de tener 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 y pensar que porque yo tengo soy más importante que porque yo tengo más tengo mayor categoría humana que los que no tienen cuando entres también en el secreto descubrirás el valor del ayuno privación de algún alimento posiblemente sí privación de algo pero esa posible privación de un alimento ¿a dónde apunta? a descubrir con Jesús cuál es el verdadero alimento como él mismo lo dijo mi alimento es hacer la voluntad del Padre personas todos ustedes y yo creyentes que vivimos con confianza en la voluntad del Señor y nos alimentamos de su amor personas que con la experiencia del ayuno también vivimos una cosa muy importante ser capaces de separar lo superfluo de lo esencial y uno vive a veces dentro de muchas cosas que son verdaderamente secundarias y superfluas y la vida se vuelve pesada y puede ser mucho más ligera mucho más ágil como también el ayuno no es simplemente hoy me privo yo de algo para después banquetear espléndidamente me privo de algo el viernes para que el domingo banquete de una manera inmensa sino también lo que yo me privo es para compartirlo con alguien porque también hay gente que tiene hambre no solamente que no tiene cosas no tiene lo necesario sino que también tiene hambre y en un momento determinado la privación del alimento puede ser la ocasión para que alguien coma porque hace rato no come miren es libertad para algo es libertad para la misericordia es libertad para hacer más vivible la vida de muchas personas que atraviesa por situaciones de mucha necesidad y finalmente la última invitación cuando ores superar esa autosuficiencia que uno tiene yo no necesito de Dios yo me basco a mí mismo mis planes van esto va marchando solito mi negocio marcha sobre ruedas mis planes marchan sobre ruedas Dios es inútil él es secundario eso es para otros esa odiosa soberbia personal que precisamente es contradictorio con ponerse la ceniza en la cabeza porque ponerse la ceniza es reconocer esta condición frágil de todos es reconocer que todos somos del mismo barro es reconocer que todos somos igualmente susceptibles de caer y de pecar es reconocer que todos somos susceptibles también de no ser fieles en el amor es reconocer que todos tarde que temprano caminamos inexorablemente hacia la misma muerte es reconocer eso pero es sobre todo orar para unirnos a la fuente de la vida para entrar en una comunión amorosa con aquel que modela mi mente mi corazón según el corazón y la mente de Jesús mi querida comunidad yo quiero insistir la ceniza no puede ser un acto aislado vine me puse la ceniza no perdí miércoles de ceniza me voy a mi casa tranquilo porque no dejé pasar la ceniza si hay alguna persona que por alguna razón no pudo recibir la ceniza no importa porque puede vivir una actitud penitencial y la vive en su corazón como dice el texto no nos rasgamos las vestiduras que era un signo que tenían de penitencia en el antiguo testamento sino nos rasgamos el corazón un corazón llamado mucho más a vivir en esta triple ruta que yo acabo de insinuar desde la palabra del Señor una marca puesta en nuestra cabeza para iniciar una ruta para vivir una experiencia de encuentro con la propia interioridad y la propia conciencia para vivir una experiencia de volver la vida hacia el Señor a quien reconocemos roca soporte luz fuente de vida principio y fin para volver una experiencia de mayor libertad personal para el servicio para compartir para ser más sensibles a las necesidades de otras personas en ese sentido tiene todo el sentido que nosotros nos inclinemos humildemente en este instante o que presentemos la frente para que un hermano nuestro imponga en nuestra frente la ceniza escuchando la hermosa voz que es la de Jesús cuando comenzó su predicación conviértete y cree en el evangelio es un camino de fe el que hoy nosotros vamos a recorrer quiero terminar con una palabra del apóstol que yo ya la dije pero es que me parece importante subrayarla en el tiempo favorable te escuché en el día de salvación te ayudé pues miren ahora es tiempo favorable ahora es día de salvación si tú quieres y si tú lo permites hoy este sencillo y cotidiano miércoles que hoy está marcado por el signo de la ceniza puede convertirse en un día de salvación para ti en un día donde se abre de par en par la misericordia que él quiere siempre darte el señor y a la cual uno de pronto permanece un poco esquivo y un poco sustraído y un poco retraído hoy es tiempo favorable hoy el día de salvación como para rematar con una hermosísima frase también de ese texto no echemos en saco roto la gracia de Dios miren uno se da el lujo de desperdiciar muchas cosas en la vida uno se da el lujo de echar en saco roto muchas cosas pero no nos demos el lujo de echar en saco roto la gracia del señor porque es abundante misericordia que sencillamente se dirige a cada persona para hacer de ella una persona nueva como solamente el amor de Cristo es capaz de hacerlo vamos a tomarnos un momento en silencio les invito para la oración personal que haga eco en nuestro corazón la palabra que hoy se ha proclamado esta meditación que yo he compartido con ustedes y de esa misma manera nos dispongamos todos ahora para que quienes deseen se acerquen a recibir la ceniza en su frente y más adelante ojalá seamos muchos los que nos acerquemos también a recibir a Cristo pan de vida que hermoso poder celebrar hoy este signo de la ceniza simultáneamente comiendo el pan de la vida que es Cristo Señor un momento todos en silencio orando personalmente esta meditación es un momento que nos acerquen es un momento de la vida que nos acerquen que nos acerquen a여 y que nos acerquen Gracias por ver el video.